John y Leo, se juntaron estas tres grandes voces de la cumbia. Hoy se preparan a sorprendernos, porque este momento es entre tú y... ¡Cumbia está! ¡Cumbia está! Baila linda, la más bonita de todo el baile, todos los hombres quieren contigo siempre bailar. Pero yo sé que con esta cumbia conquistaré. Todos tus deseos, todos tus encantos, divina mujer. Todos tus deseos, todos tus encantos, divina mujer. Algo más de mi cumbia, favorosa, te voy a conquistar. Algo más de mi cumbia, favorosa, te voy a enamorar. Algo más de mi cumbia, favorosa, te voy a conquistar. Algo más de mi cumbia, favorosa, te voy a enamorar. Toda la noche, voy contemplando tus movimientos. Cuando yo canto, tu cuerpo irradia sensualidad. Pero yo sé que con esta cumbia conquistaré. Todos tus deseos, todos tus encantos, divina mujer. Con tu hermano, yo sé que con tus encantos, divina mujer. ¡Bienvenidos señores, ellos son Cumbia Están! Yo Anay, John Kelly y Leona León. ¡Y esto es Cumbia Están! Señorcito, ¿tú eres el que más experiencia tiene? Creo que tenemos casi la única experiencia musical. A ver, ¿cuántos años tú en el espectáculo? Yo tengo 27 años de edad, de los 12, 13 años más o menos. ¿14 años? Sí. ¿Usted? 27 años y desde los 16 años. ¿11 años, usted? Yo tengo 33, pero desde los 20 me dijo la música. O sea, son 3... ¡Ay! El más viejo eres tú, él cantando. Entonces, chicos, no me lo siento, por favor. No me lo siento. Johncito, has estado en muchos grupos. Cuéntanos un poco, empezaste en la salsa. Sí, por supuesto. Empecé con un grupo poquito elemento. Eran los salserines en esa época. Estaba de moda salserín. Y después me integré a diferentes orquestas salseras, cubanas, peruanas. Y ahí aprendí mucho de la música hasta que salió la oportunidad, una gran oportunidad de entrar al grupo 5, ¿no? Papito Lindo, empecemos con este éxito que se hizo en tu voz. Quédate conmigo. Ahora que sabes que él no te amará, ahora que viste que ni siquiera te llamará, Te nace buscarme, recuperar mi cariño Tú me despreciaste y no podré perdonarte Debiste pensarlo otra vez antes de humillarme Quédate con él, quédate con él Sé que yo no quiero estar contigo Te tengo que perder Te la jugaste con él, te marteaste Ahora que tiene el corazón maledio Quédate con él, quédate con él Tu vida no está como amigo Sueña junto a él Que besas mi boca, que tocas mi cuerpo Que cada noche la pasas conmigo Te la jugaste con él Te la jugaste con él Y hoy tenemos una versión diferente Embalada Cuando la cantas Se la cantan a todos mis fans Pero te olvidas de Carlos De repente ya se puede acordar de esa canción Son siete años que he cantado siempre la misma canción No, 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 no los siete años De repente seis o cinco, ¿no? Es una canción muy bonita Señoras y señores El talento de Leonard León La fans Ella Ella La que vive un sueño Cuando a sus oídos Llega una canción Y se lleva a su casa Una foto filmada Que pone en su habitación Ella eres tú Mi dulce muñequita La que está esperando Que te dé mi cachor Hoy eres tú Hoy eres tú Mi amor Mi dulce muñequita A la que yo Te canto Con el corazón Con el corazón A la que yo No, 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 no Escúchame Antes de ser cantante Verdad que enseñabas música Estudié cantando en Chiclayo En mi tierra natal Pero Más que todo Más que todo me dediqué al estudio Tarde me dediqué a la música A los veinte años Para mí Me dediqué a la cartera En la campanita Empresas Pero de los diecisiete años desde que termina el colegio. Papito, hoy yo quiero presentarte a alguien que es mi amiga y quiero junto a ella preguntarte algo. ¿Ruby, por favor, pasa? Rubí, te presentó a Leonard. Leonard, te presentó a Rubí. ¿Ruby, la de la novela? No, 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 ella sí es buena. No, no, soy de la novela. Rubí, todos estos días han estado saliendo que tú y el señor son algo más que amigos. ¿A ti te cae bien? Claro, a mí me cae muy bien, pero yo he dicho que somos amigos y eso es lo que somos. ¿Quién ha hablado que somos más que amigos? ¿Quién ha hablado? ¿Quién sabe quién ha hablado? ¿Quién dijo eso? No se pone una ratoncita, ¿sí? Sí, una ratoncita que tiene una colita muy larga. ¿Y no tienes miedo de que una señorita morenita guapa de Tumbao diga algo? No, pero nada. También es mi amiga. Juanita, ¿no? También es mi amiga, claro. Juana la cubana. O sea, tú tienes muchas... Si tú tuvieras que cantarle una canción a Rubí, que no sea la fan, ¿qué canción le cantarías? Si supieras la falta que me haces. Si supieras lo que sufro yo por ti. ¿Dejarías así de atormentarme? Ay, ya a mi lado, tú vivirías muy feliz. Llega vida, el destino es el que mata, somos hojas que el viento hace mover. Nos dejamos. Nos dejamos. Nuestras vidas tan amargas hay. Ven conmigo y disfruta mi querer. ¿Te gustó, Rubi? Sí, me encanta, me encanta cómo canta Leona ¿Solo eso? Solo eso más Sí Porque somos muy buenos amigos, Juan Rubi Pero tiene ojito bonito Tiene ojito bonito ¿Cómo? Yo también Rubi de Nicodás, muchas gracias Entonces, tú estás soltera Sí Tú estás soltera Así es Todos aclarados Somos amigos, Rubi Soltero, soltero Sí ¿Nunca han salido a comer solos? Ya saben lo que quieren No, no, nunca ¿Nunca he ido un karaoke junto? Tampoco ¿Nunca es karaoke? ¿Qué es el karaoke? Lo que pasa es que me dijeron Por ahí leyeron Algunas cositas en el WhatsApp Lo que pasa es que yo quiero aprender a cantar Yo quiero aprender a cantar Y le comenté Y él me dijo que me podría ayudar Más adelante Cuando se dé tiempo Ahora eres profesor Esa canción que dice así Maestro A ver Quiero Quiero aprender a cantar Quiero aprender a cantar Oiga 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 ¿Qué? Repite Do, re, mi, fa, sol 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 Si la sol fa mi 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 Si la sol ¿Qué es la sol? ¿Qué es la sol? Entonces ya no es necesario que te enseñe Ya tú sola tienes que No, pero es fa Ah, ya Ah, super Pero es la sol Respiración ¿Dónde tiene que estar la respiración? Pero señala, pues Señala ¿Cómo? La frama tiene que Tiene que retener todo el aire Ronald ya estuvo ¿Cómo? Mira esa Aquí, aquí, aquí ¿Aquí? Quiero agradecerte a Rubi Para aclarar este tema Un abrazo Entre ambos Muchas gracias Y es el momento de Chocotar Rojas Señoras y señores Como ustedes Necesito un amor Chocotar Rojas Necesito practicarte Mis problemas hablarte Con un abrazo expresarte Que necesito de ti No es momento Para hacerte una llamada Quizás estés ocupada Pero te quiero decir Siempre te recuerdo Que siempre te recuerdo Que yo sufro por ti Que no puedo olvidarte Necesito un amor Necesito un amor Que me ayude a olvidarte Que me dé su calor Que me quite el dolor Que me ayude a arrancarle Necesito un amor Alguien que por favor Que me quite el dolor Que me ayude a olvidarte Necesito un amor Alguien que por favor Alguien que por favor Que me ayude a olvidarte Que me ayude a olvidarte Que me ayude a olvidarte